Recetas en un minuto. Hoy, pollo al estilo KFC. Vamos a comenzar preparando el aliño de especias del pollo. Para ello, echaremos en un bol 2 cucharaditas de sal, 1 cucharadita de pimienta negra, 2 cucharaditas de ajo en polvo, 2 cucharaditas de cebolla en polvo, 2 cucharaditas de orégano, 2 cucharaditas de comino, 1 cucharadita de canela, 2 cucharaditas de pimentón dulce y, por último, 1 cucharadita de canela y lo mezclaremos todo bien. A continuación, en otro bol vamos a poner 2 tazas grandes de harina y echaremos la mitad de nuestro aliño y lo mezclaremos bien. Además, le añadiremos ajonjoli que le dará un toque crujiente al rebozado del pollo. Lo siguiente que haremos será condimentar bien 6 muslos de pollo, mezclándolos bien de manera uniforme con todo nuestro aliño. Condimentado el pollo, echaremos 1 litro de nata. Le pondremos un papel film y lo dejaremos marinando en la nevera durante 2 horas. Pasadas 2 horas, vamos a sacar el pollo de la nata y lo rebozaremos primero por harina, después de nuevo por la nata y, por último, de nuevo por la harina. Y repetiremos esto con los 6 muslos de pollo. Cuando estén rebozados, los pondremos en aceite abundante en una sartén y, una vez fritos, los retiraremos del fuego y los pondremos en un plato con papel para quitarles el exceso de aceite que puedan tener. Y listo, ya tenemos nuestro pollo al estilo KFC preparado. Espero que os haya gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales, si os suscribáis, si aún no estáis suscritos a mi canal. Un saludo a todos y hasta la próxima.